¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a echarle un vistazo a las habitaciones del Romano Palace aquí en Acapulco, Guerrero. ¿Sale? Bye. Que bueno, antes de mostrarles la habitación, quiero decirles que este hotel se encuentra más o menos a unos 50 metros de la playa. No sé si esta sea la playa principal, pero la verdad es que es la primera vez que yo vengo a Acapulco. Entonces, antes de mostrarles la vista que tengo, porque la verdad es que creo que es lo más padre de aquí. Bueno, parte de lo más padre de este hotel, pero pues tiene sus detalles. Entonces, antes de comenzar, quiero decirles que este hotel tiene un costo de $7.50 aproximadamente la noche para dos personas. La verdad es que sí está económico, no es un hotel todo incluido, pero pues bueno, puedes comprar el desayuno o la comida también. Me parece que también la cena, pero el chiste es que tienen restaurante. Pero bueno, el punto ahorita es mostrarles la habitación para que, pues bueno, si quieren venir, pues bueno, creo que yo hasta ahorita creo que es una buena opción. Pero, pues bueno, ustedes lo van a poder ver con sus propios ojitos pispiretos. Antes que todo, creo que le voy a mandar un mensaje a mi mamá para decirle que ya estoy en Acapulqueño. Mamá, ya estoy en Acapulco. Y pues bueno, miren aquí, tenemos las económicas, ¿sale? Para tomar una cubita tranqui. Pero, pues bueno, yo la verdad es que no sé mucho de tomar, yo no tomo mucho alcohol. Aparte no me gusta invertir tan caro en cosas que te ponen embrutecedor. Pero, pues bueno, cada quien tiene sus gozos. El New Mix, la verdad es que este sí me agradó. Aparte de que es muy económico, para lo que lo quiero ahorita, pues creo que es excelente. Y pues una agüita para la hidratación, vasitos y una coca que no quiso el Chofi del autobús. Y, pues bueno, antes que nada, como primera impresión, miren, pues bueno, la verdad es que las habitaciones sí tienen ya sus detalles. Miren, por ejemplo, aquí ya está cuarteado todo lo que es el yeso. Todo esto, miren, es tabla roca. Sí, o sea que si se llega a caer, pues chafiamos o esperemos que no, ¿verdad? Los baños, vamos a ver cómo están los baños por aquí. Aquí nos tienen una cobija. Esperemos que no tengan bucarachas. La verdad es que todo, todo sí se ve ya un poquito ya viejito. Ya se ve antaño, les falta renovar, pero me imagino que pues sí sale un billete. Porque pues son muchas habitaciones. Y bueno, miren, aquí está parte del baño. No sé, no encuentro la luz. Ah, el foco no prende. El foco no prende. Miren. Bueno, tienen un papel de rollo. Sus cobijitas. Papel de rollo usado. El baño, pues miren. Está muy grueso, ¿eh? Está muy grueso en él. Miren. Y un cabello de alguien. Miren. Quién sabe de quién se hace cabello, miren. Este, la regadera. Pues bueno, también. Está oscuro. A ver, déjame ver si le puedo subir aquí. Miren. Más o menos también, miren. A ver si le puedo aquí, este, iluminar. Miren. Tienen sus bastantes detalles ahí de. Se me hace que ya está, va a estar tapado. Este, la regadera. Pero, pues bueno. Para el precio. Creo que, pues vamos un poquito bien. Que bueno, yo me he hospedado en algunos hoteles baratos. Que no están tan feos. O tan descuidados, vaya. ¿Sale? Pues bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, aquí miren, te dan. Los jaboncitos. Champucito. Miren. Sí. Detalle. Y estuvo bien porque no traje champú. Champú. Y jabón, pues tampoco traje. Ah, sí, compré una. Ya me acordé. Sí, compré. De este lado, pues bueno, miren, aquí ya están las habitaciones. Bueno, aquí están mis cositas. Yo vengo con algo básico. Prácticamente nada más traigo todo lo de producción. Pero, pues bueno. La verdad es que las camas se ven bastante bien. Esta área de aquí, la verdad es que está agradable. Bueno, aquí tenemos una tele. Antaña. ¿Sale? Una tele antaña. Estas están padres, miren. Estas, estas. Para el foco. El espejo, pues bueno. También miren, está descuidadón. ¿Vale? El aire acondicionado, pues bueno, también miren. Sí sirve. Mientras sirva, creo que no hay tanto problema. Mira. Pero, pues bueno, también ya es de los antaños. Pero mientras funcione y enfríe, porque sí está fresco. La verdad es que sí se está sientiendo fresco. No hay problema. Las sábanas de aquí, las cortinas, sí están bien descuidadas, miren. Bien cochinas. Miren. Tiene ahí sus detalles de... ¿Qué les parece eso? Así como... Húmedas. Como que estaban... En la humedad o mugre. Miren, sangre. Esa es de sangre, creo. No sé si es sangre o pintura. Pero bueno, vamos a hacer la prueba del colchón. Como todos lo hacen, ¿sale? Entonces vamos a ver qué tal. Ahí está chido. Sí está chido. Sí está chido el colchoncito, ¿eh? Está rico. La base es la que se sintió que casi truena la huella. Ya no lo voy a hacer porque creo que al rato me voy a meter en problemas con una base. Y pues bueno, miren, aquí también está su teléfono. Voy a llamar al lobby. Pedir. Según estaba viendo que tienen room service también. Te pueden traer la comida. Que aquí está, pues bueno, miren. Aquí está él. Esos son detalles que están padres porque ya puedes llamar y pues te traen todo. En cuanto a precios, pues bueno, creo que no es caro. Miren, por ejemplo, una ensalada. Una ensalada de fruta, 85. Waffles, 90. A ver, los platillos. Dice algo ligero. Alitas de pollo, 95. Creo que están bien. Orden de 300 gramos. No sé cuántas piezas sean, pero tacos dorados, 95. Desayunos de 150. Creo que el desayuno, bueno, aquí dice desayuno americano. Eso es por si te lo traen. Pero tienen buffet, ¿sale? Y vale 180 el buffet. La pizza, mira, la pizza familiar, 240. ¿Qué de tomanas? Aquí cerquita. Se alcanza, bueno, aquí alcanza a notar. Aquí está McDonald's, está Domino's, Burger King. Hay varias, varias comida alrededor. Igual ahorita vamos a hacer algún recorrido para que vean qué se pueden encontrar. Y otra opción que puedan llegar a comer para que, pues bueno, si no les gusta lo que venden aquí, pues bueno, ya se pueden dar otra vuelta. Más bien, se pueden dar la vuelta para que puedan encontrar más comida. Que eso sería algo ideal, ¿sale? Pero bueno, creo que no sé si les comenté, pero este hotel no cuenta con all included, que es bueno, por lo que estoy incluido. No sé si lo dije bien, pero es que ya estoy empezando a practicar mi inglés, banda, porque vamos a ir a Canadá muy próximamente. Esperemos que, bueno, se dé, ¿sale? Pero, pues bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la habitación? Miren, ahí está un cuadro. Miren aquí. ¿Sale? La verdad es que para el precio... Ah, bueno, aquí hay una mesita, miren. También para estar aquí echando un cotorreo. Bueno, en esta ocasión me tocó que va a estar aquí solo, por si alguien es de Acapulco. Vamos a que se vengan para acá, ¿no? Echar el cotorreo. Y, pues bueno, este... Esta mesita está tranquila, bien, aquí puedes abrir. Se puede abrir, miren, y la vista. Ya para terminar les voy a mostrar la vista, porque sí está... Es lo que creo que es lo más perro. No sé si por la habitación, o no sé cuántas habitaciones den hacia la playa. Que, bueno, en esta ocasión me tocó la suerte. Porque para eso sí soy... Tengo mala suerte de que a veces no me toca como tal la terraza hacia el mar. Y en esta ocasión sí me tocó. Pero, pues bueno, sin más les voy a mostrar para, pues bueno... No sé qué otra cosa tan de relevancia tenga la habitación para poderles mostrar. Pero, la verdad es que sí, le digo, miren, la puerta sí está bien... Bien cateadona, la neta, la puerta. Hasta la chapa. La chapa sí está bien. A ver, vamos a ver si... Como bien floja acá, como que no está tan chida. Otra cosa que vi importante es de que el elevador, la neta, sí se siente bien viejo también ya. Se siente así como que hasta le cuesta trabajo subir. Como que no está... Como que sí está de desconfiar. Esperemos que no pase nada, pero sí necesita un buen mantenimiento. Y si son como yo que no les gusta bañarse con agua fría, les comento que sí hay, sí hay agua caliente. Entonces, pues bueno, ese es un buen punto que a mí me gusta porque, la verdad, así haga mucho calor. Yo me baño con agua calientita. No tan caliente, pero, pues bueno. Yo digo que hay muchos por ahí que son iguales que yo, pero bueno, es un buen punto. Y ahora sí, vamos a lo que todo el mundo yo sé que está esperando. Miren nada más. Esto es lo bonito de este hotel que me tocó ahora. Miren qué bonita vista, ¿sale? Vamos a ver si se puede abrir. Miren también la puerta sí se ve bien vieja también ya. No voy a caer, banda. Que se vaya el pinche piso para abajo. Imagínense. Pero esperemos que no, miren. Qué bonita vista. Eso es algo padre. Miren ahí, son varias habitaciones. Aquí, miren ahí, una, dos. Bueno, aquí yo alcanzo a ver cuatro. La mía, dos, tres, cuatro hasta allá. ¿Sale? Pero la verdad es que me tocó una muy, muy padre vista. ¿Sale? Acá está la colonia popular. Ah, miren una casa con alberca. Miren. Pero esa alberca ya se ve más abandonada que mi corazón. Y ese hotel, miren, ahí está. Toda esa es la zona hotelera. Bueno, para la gente que ya ha venido, pues bueno, a lo mejor ya sabe. Pero quien no, pues bueno, ahí está, miren. La playa, vamos a bajar en un rato más para que vean qué onda. Y pues bueno, miren, ahí están los restaurantes. Los restaurantes, los, sí, la para la tomadera. ¿Sale? Es lo que les digo, miren, el hotel prácticamente, nada más que sí tengo un poquito de vértigo. Miren, ahí donde está el carro gris este. Atraviesas. Yo siento que son unos 50, 60 metros prácticamente, si no es que hasta un poquito menos, pero todo bien. Muy bien. Y la playa se ve muy bonita, miren. La arenita. Ay, padre, ahorita ya me vi ahí. Bien borracho. Ahí está. Pero seguimos con las observaciones de aquí, miren. Es que es lo que les digo, ya la reja también ya está bien fea. La reja, bueno, más la... La puerta esta del... Hacia la... Ah, miren. Todo el... Miren. Sí, pura, pura, pura humedad fea. Miren, ahí les falta un pedazo ahí. ¿Qué pasó, perro, Romano Palas? Romano Palas. Pero, pues bueno. Pero, pues bueno, así de breve. Ahí está. Comenten qué les parece este hotel, si vendrían. Yo la verdad es que... Lo dejaría como tal vez... Una tercera opción, yo creo. En esta ocasión la verdad es que me tocó venir a este. Una, porque pues bueno, todavía no monetizamos como tal. Queremos gastar lo menos posible con mis compañeros que vine. Y, pues bueno, también... Este, bueno. Queríamos conocer este hotel porque según nos lo habían recomendado. No está mal. No está mal. Pero sí le falta mucho, mucho mantenimiento. ¿Sale? Miren, ahí tenemos otra habitación de alguien ahí. ¿Sale? Ahí tenemos otros vecinos. Pero, pues bueno, con esta vista creo que me despido. Dejen en sus comentarios qué les pareció. Más o menos allá a grandes rasgos les mostré. Pero, pues bueno, acuérdense. Es el Romano Palance. Romano Palas. No me pagan. Ojalá lo vean y me inviten después para volver a venir y hacer un recorrido más extenso. Pero, pues bueno, aquí estamos. Cuídense mucho. Sin más. Ahí, a rato les voy a mostrar más cosas. Hay que visitar a ver qué más nos puedes encontrar. ¿Sale? Cuídense mucho. Y ahí estamos. Su amigo Alfred el Curioso. Ahí nos vemos Curiosos. Cuídense mucho. Bye.